Aquí sigue Don Carlos entrenando mucho aire. Hoy nos tocó mucho aire, que bueno, para que practique y entrene. Va contra el piso, así que es muy buen entrenamiento. Gracias por ver el video. Hoy es un día nublado. Delicioso para estar en la camita viendo la tele y un cafecito. Así está este hermoso puerto de Dover. Ahí va Don Carlos, por allá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.